Quiera, puede ver las veces que quiera. Bueno, ahí está. Bueno, entonces ahí volvemos a la presentación. Ya no sé cómo era para volver. ¿A dónde estoy? Estás presentando, me dice acá. Bueno, creo que todos están viendo lo que yo estoy viendo, creo. Lo único que acá no voy a poder marcar, creo. A ver si, me parece que sí se puede. Con este PDF se puede hacer de todo. Bueno, ahí están. Entonces, esta es otra partecita de la guía. Generalidades de osteología. Dónde están un poco los objetivos de la clase. ¿Cuál es la idea? Lógicamente que esto está pensado para trabajar en la presencialidad. Para que ustedes laburen ahí con el material anatómico. Y identifiquen las partes del esqueleto, las divisiones. Trabajen con los huesos. Reconozcan cuáles son los relieves más importantes, ¿no? Los relieves óseos más importantes que vamos a encontrar. Porque esos relieves óseos a ustedes les van a permitir no solamente armar las articulaciones, permitir encontrar después a dónde se fijan los músculos, los ligamentos, los tendones, sino que después muchos de esos relieves óseos que tienen los huesos, esos relieves, los vamos a poder identificar en el animal. Eso es muy bueno. Poder identificarlos en los animales, poder identificarlos después en una radiografía, poder encontrarlos en otro método complementario, como puede ser una resonancia magnética, que eso, la verdad, que está medio distanciado de nuestra realidad acá en nuestro país, pero hay algunos otros métodos diagnósticos, como es la ecografía, que sí es más accesible. Todas esas cuestiones después se pueden aplicar, ¿no es cierto?, en algún momento, ¿no es cierto?, de su carrera y en algún momento de su desempeño profesional. Bueno, acá habla un poco de qué es el aparato locomotor, ¿no es cierto?, qué es lo que primero se estudia en todas las universidades del mundo, el comienzo del estudio de la anatomía, más allá de la terminología que se va incorporando, es el estudio del aparato locomotor, es decir, los huesos, las articulaciones, los músculos, que son lo que permiten, ¿no es cierto?, controlar el funcionamiento, o permitir el funcionamiento, y además, esto que también es muy importante, que son los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, y también los nervios, que son fundamentales para que todo funcione de manera adecuada. Bueno, ¿cuál es el concepto de la osteología? Así habrán visto en las primeras clases, ¿no es cierto?, que la anatomía se divide en distintas ramas, lo que se encarga de estudiar los huesos se llama osteología, lo que se encarga de estudiar las articulaciones se llama arterología, lo que estudia los músculos, miología, y así vamos a ir abarcando a lo largo del primer semestre y del segundo semestre, las distintas partes que conforman en el cuerpo de los animales, lo vamos a ir viendo por partes, no se puede estudiar absolutamente todo junto, porque sería realmente muy complicado de incorporar toda esa información. ¿Alguien que quiere entrar? Bien. Entonces, ahí está un poquito qué es la osteología, cuáles son las principales funciones, ¿no es cierto?, las principales, ustedes se ponen a leer en los libros, les va a mencionar un montón de otras funciones también, ¿no? Bueno, acá está una de las primeras actividades, qué partes o divisiones presenta el esqueleto, ¿sí? El esqueleto axial, que es el eje, por eso se llama así, axial viene de eje en latín, que corresponde a la cabeza, a la columna vertebral, a... Uy, estoy corriendo, estoy haciendo macán. ¿Cómo se llama? Las costillas y el esternón, todo eso forma el eje del cuerpo, lo que está en el plano medio, básicamente. Nosotros empezamos, y esto casi siempre pasa, aunque pueda haber alguna diferencia, empezamos estudiando el esqueleto apendicular, lo que son los miembros, los apéndices locomotores, miembro torácico, ahora la idea era empezar un poco con el miembro pélvico, bueno, veremos cómo nos va con el tiempo, ¿sí? Entonces empezamos a estudiar, porque un poco tal vez más simple, empezamos por acá, por la parte de lo que sería el estudio de la osteología del miembro torácico, después pasamos a la osteología del miembro pélvico, después la osteología de la columna, costillas, esternón, y por último, que es una parte realmente muy complicada, y sobre todo en estas instancias que no tenemos la posibilidad de entrar en contacto con el material anatómico, lo que sería la osteología de la cabeza, ¿sí? Es muy complicada, sobre todo hay muchos detalles que tiene la cabeza que son realmente difíciles de encontrar, inclusive teniendo la cabeza ahí en la mano, es muy difícil reconocerlo. Bueno, entonces, después hay una serie de consignas, ¿ven? explicar si ambos miembros tienen el mismo número de segmentos óseos que se equivalen uno a uno, bueno, esto es así, en realidad, la escápula se corresponde con el coxal, el húmero con el fémur, radio y cúbito, radio y ulna con tibia y peronés, carpo con tarso, metacarpo con metatarso, las falanges del miembro torácico con las falanges del miembro pélvico, en general sí hay una correspondencia, hay una similitud de alguna manera donde están los mismos, la misma cantidad de segmentos óseos que hay en tanto el miembro torácico como en el miembro pélvico, ¿sí? Y algo que también siempre les remarco cuando uno, digamos, estudia el esqueleto, si ustedes se fijan la inclinación o la dirección relativa que tienen los huesos en los miembros torácicos están como invertidas más o menos en el miembro pélvico, la escápula está dirigida así, el coxal está en sentido opuesto, orientado hacia el otro lado, el húmero está inclinado de esta manera, el fémur está inclinado al revés, radio y cúbito, bueno, eso depende un poco de la especie y también de la raza, algunas, sobre todo en los carnívoros tienen una mayor inclinación de los huesos del antebrazo y en algunas razas aún más, y la pierna, lo que sería tibia y peroneta, le han inclinado al revés, entonces, se ven como si fuesen en un espejo, desde el punto de vista de cómo están dispuestos los, la dirección relativa de los huesos. Bueno, pues hay una serie de consignas donde ustedes tienen que responder si es verdadero o falso y hay que justificar por qué puede ser falso o por qué es verdadero, en general, cuando uno responde de manera verdadera no justifica demasiado, pero se puede también solicitar que justifiquemos esa cuestión, ¿no? Dice acá, el nombre de un hueso lo identifica y solo proviene de su parecido con ciertos objetos, y no siempre, ¿sí? puede indicar también el tamaño, puede indicar también la ubicación que tiene, la posición, no es que siempre proviene del parecido a los objetos, ¿no? Por eso hay que pensar bien cuando uno responde estas consignas, porque muchos de los nombres que tienen los huesos no solamente hacen referencia al parecido o a la similitud con algunos objetos, por ejemplo, uno que sí tiene una similitud con algún objeto puede ser un hueso de la pierna que se llama fíbula, que es el peroné, bueno, eso sí tiene similitud con cierto objeto o algunos relieves que tienen algunos huesos, también el nombre está en virtud de su parecido o su similitud con algunos objetos, pero no todos los nombres que tienen todos los huesos tienen que ver con la similitud o el parecido a algunos objetos que se conocen, ¿no? Bueno, son todas consignas que uno los hace, los tiene que leer, pensarlas, ¿no es cierto? razonarlas un poquito y decir, si esto es verdadero o es falso, ¿por qué es falso? o es verdadero. Sí. ¿La astrología en endocrinico es más complicada que la del torácico? No. Algunos huesos tienen, algunos huesos tienen mayor cantidad de relieves, pero siempre ustedes traten de guiarse para no perderse en una magnitud enorme de detalles, guíense por ese listado, ¿sí? Ese listado de nombres que nosotros le cargamos en el Cial. En el Cial tienen, en las primeras, los primeros apuntes podríamos decir que están cargados ahí, tienen un listado de términos anatómicos pertenecientes al aparato locomotor. Entonces, ustedes con ese listado, ¿sí? Con ese listado que de alguna manera los sacamos de la nomenclatura o de la nómina anatómica veterinaria, de ese libro que son todos nombre, 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 bueno, nosotros agarramos parte de ese listado, lo pulimos un poco, le quitamos lo que nosotros creemos que no es del todo importante, entonces, ese listado se los ofrecimos a ustedes para que lo tengan y lo usen como guía, lo usen como guía para decir, bueno, yo tengo que conocer de este hueso tal, 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 tal y tal partecita, ¿sí? Todo lo que me pueda después agregar el libro, que sea, bueno, eso nosotros consideramos que no es tan drástico tal vez no conocerlo, no mencionarlo, que sea, pero al menos sí lo que está en ese listado. En el miembro pélvico hay algunos huesos, ¿sí? Hay algunos huesos que tienen una cantidad muy importante de detalles, pero no hay que conocer absolutamente todos, todos los detalles de los huesos, porque sería realmente muy tedioso de aprender, ¿no? Más en esta instancia que ustedes no tienen la posibilidad de establecer contacto con el material anatómico, ¿sí? Por eso usen ese listado como una guía para al menos tener en cuenta cuáles son los relieves, los detalles que hay que manejar, que hay que conocer, que hay que saber ubicar dónde están, ¿no es cierto? Para cada uno de los huesos. Ustedes van a ver región del brazo o región de la espalda, dice cinturón escapular, escápula, y abajo de la escápula les aparece todo un listadito de nombres, ¿sí? que son detalles de la escápula, cara costal, cara lateral, la espina, la fosa, tubérculo, bla, 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 bueno, cada huesito tiene sus detalles, nosotros tratamos de rescatar los más importantes, los más importantes, esos relieves que uno necesita de alguna manera conocer, son porque después los vamos a usar para poder armar una articulación para después poder ubicar los músculos, porque si no tenemos idea dónde están cada uno de esos detalles, es muy difícil después de poder estudiar la artrología, es decir, estudiar las articulaciones, después es muy difícil también de meterle arriba los músculos, que son los encargados de mover las articulaciones, y los músculos se fijan a los huesos, por eso es que necesitamos conocer determinados relieves que tienen los huesos, porque ahí vamos a llevarle después los tendones musculares, los ligamentos articulares, bueno, todas esas cuestiones que son necesarias para poder armar todo lo que viene, ¿me explico? ¿Sí? Para poder seguir armando este cuerpo, la idea es que a final de año, después de pasar la anatomía 1 y la anatomía 2, la idea sería que ustedes al final de año medianamente tengan una idea de cómo está organizado el cuerpo de un animal, ¿sí? Por eso que ahí tenemos que ir armándolo por partes, ¿sí? Lo armamos por partes, es decir, la anatomía lo que hace es desarmar el animal para poder estudiar cada partecita, pero después la idea es que todo eso se arme de nuevo, ¿sí? Se arme de nuevo porque es un individuo completo, nadie va a venir a la consulta, ustedes nos lo van a llamar y les van a llevar, no sé, una escápula, una mano, no, le van a llevar al animal entero, ¿sí? No le van a llevar una parte del animal, le van a ir a la consulta y el paciente va a estar completo, debería estar completo, ¿sí? Salvo que haya tenido algún problema donde ya haya amputado algo, le falte alguna parte, pero en general usted va a trabajar con animales completos, la idea es que al fin de año, fin de cuatrimestre y al fin del otro semestre puedan tener una idea de cómo está organizado cada uno de los aparatos y sistemas que conforman el cuerpo de los animales. Bueno, esto, como les dije, la primer clase que tuve con ustedes, primero hay que arrastrarse, después hay que caminar, después hay que gatear y después hay que correr, no se puede hacer en sentido al revés, no podemos correr y después gatear y después, no, primero hay que hacerlo, es como una escalera, vamos subiendo cada uno de los escalones o los peldaños de manera, de manera, no es cierto, organizada. Entonces, bueno, acá tenemos una serie de consignas, no es cierto, que hablan de la dirección relativa y de la absoluta, de la escápula, las formas, bueno, esto es para que ustedes repasen toda esa cuestión muy general, ¿sí? Sí, preguntas, preguntas. Luego una consulta, ¿qué programa utilizaron para el Word, o bueno, no sé si es un Word, el archivo de ahora lo que iban a hacer los miembros pélvicos? Porque no me lo estaría abriendo la compu y me da como error. En teoría, no sé, debería ser o es un PDF o es un PowerPoint. De un PowerPoint. Dice PPT, PPTX, puede decir. No, me sale como si tuviera una E. Ah, me sacaste de la cancha, no sé, después me lo corroboro, después me fijo el Cial, lo corroboro. Ojo que por ahí también hay un problema, que es algo entendible, porque hay muchos que tienen un celular para ver, para trabajar, para conectarse a las clases, para abrir por ahí un documento, y a veces los, el sistema operativo que tienen los teléfonos, los Android, bueno, no sé si hay otros distintos, creo que sí, pero no los conozco, por ahí no tienen la posibilidad de abrir determinados archivos. Si lo están haciendo con una computadora, debería, no debería haber problema, salvo que haya, esté cargado, digamos, el archivo en un formato que no es compatible con Windows, que es lo que nosotros generalmente usamos, no manejamos otro tipo, no tenemos Macintosh, ni tampoco otro tipo de, yo creo que debe haber, o es un error de cómo está cargado el archivo, o es un error en la computadora tuya o en el teléfono, no sé, habré que, después lo voy a corroborar en el Cial, a ver si se puede, si se puede abrir o no, ¿sí? Sí, profesor. Ok, bueno, ¿cómo se clasifican los huesos según su forma? Con formación absoluta. ¿Cómo se clasifican los huesos según su forma? ¿Alguien lo sabe? Largo, 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 que no son exactamente lo mismo, planos, cortos, irregulares, bueno, algunos libros inclusive también meten ahí como una clasificación adicional o un grupo adicional, que son los huesos sesamoideos, que estarían formando como un grupito aparte, pero bueno, nosotros por ahí los consideramos como huesos cortos directamente, ¿sí? Entonces, la conformación absoluta es cuando uno tiene en cuenta las tres dimensiones, el largo, el ancho, el espesor que tiene cada hueso, y además hay que tener en cuenta que los huesos largos tienen en su interior una cavidad, ¿sí? Que se llama cavidad medular, que no la tienen el resto de los huesos. Los huesos tienen médula ósea, pero solo los largos tienen cavidad medular, ¿sí? Ese es un detalle que hay que tenerlo en cuenta. Los huesos largos son los únicos que tienen cavidad medular en su interior, ¿sí? Y el resto de los huesos tiene, no es cierto, médula ósea, pero no hay cavidad. La médula ósea la tienen como metida dentro del tejido esponjoso, hueso esponjoso, que es una forma de cómo está organizado el hueso. ¿Bien? Bueno, esto es una manera, podríamos decir, medianamente práctica de cómo poder determinar la dirección relativa que tienen los huesos, ¿sí? Utilizando el lenguaje apropiado, utilizando el lenguaje anatómico apropiado, cómo podemos hacer para saber cómo es la dirección que tienen los huesos. Muchos huesos tienen una dirección inclinada, son oblicuos, y ahí es donde se hace un poco de lío porque tenemos que combinar nombres, combinar términos anatómicos, y eso nos genera cierto rango de equivocación cuando empezamos a combinar los nombres y mencionamos cualquier cosa. Parece algo bastante simple, pero esto nos viene pasando históricamente, estoy diciendo no hace dos años atrás, hace muchos años, que siempre en los momentos de los exámenes y demás tienen errores respecto a esto que parece bastante simple, es decir, cómo saber la dirección relativa de los huesos que están ubicados de manera oblicua, los que están verticales, bueno, no hay mucho problema, los que están horizontales tampoco, no hay mucho problema porque va de adelante para atrás, es decir, el cráneo a la caudal, o los que van de arriba para abajo, sería de proximal a distal o de dorsal a ventral, no hay problema. El tema está cuando los huesos tienen una oblicuidad, cuando están inclinados, como pasa, por ejemplo, acá, el ejemplo está en la escápula, también está en el coxal, en el húmero, en el fémur, en la tibia y en el peroné, bueno, en el radio y el cúbito, dependiendo la especie y la raza, puede tener la siguiente inclinación, esos son los clásicos, ¿no?, donde se ve claramente que tienen una inclinación, ¿sí?, y esa inclinación también está, digamos, esa imagen del esqueleto, una es la que tiene que darle grabada en el cerebro, porque el día de mañana cuando ustedes revisen un animal, como les mostré el otro día en la clase, les dije, ¿por qué ustedes están viendo ahora la inclinación que tiene la escápula? ¿Saben que ahí abajo de la piel se ven determinados relieves que pertenecen a la escápula? Bueno, porque ustedes ya estuvieron estudiando, estuvieron viendo, ¿no es cierto?, el esqueleto, se dieron cuenta de que ese hueso estaba posicionado de tal forma, bueno, y eso es lo que tiene que quedar para el día de mañana, más allá de la terminología que también es necesaria de saber y aplicarla, poder encontrarlo en el animal, cuando ustedes tengan que revisarlo, que van a tener que tocar, ver, primero ver, después tocar, revisar de manera adecuada, van a tener que saber cómo están ubicados los huesos en el cuerpo del animal para poder hacer un buen examen físico, un examen clínico, esa es la idea, ¿está bien? Por eso es que ejercitamos un poquito esta historia de cómo se hace de manera simple para poder determinar la dirección que tienen algunos huesos de manera obligada. Bueno, eso después lo podemos conversar también o hacer algunos ejemplos como vamos a tratar de empezar a ver ahora la inclinación que tiene el coxal, el coxal es este hueso que está ubicado acá que conecta, ¿no es cierto?, el miembro pélvico con la columna vertebral y tiene esa inclinación, así es como está inclinado, puede estar más inclinado, menos inclinado, puede variar entre especies, entre razas, pero más o menos respeta esa inclinación. Si volvemos a esta imagen, el perrito que tenemos acá, bueno, ya está tan tachado que no sé cómo hacer para borrar acá con el PDF este, debe haber una forma, a ver, Jenny, no sé, no lo uso mucho yo esto. Profe, fíjese que ahí arriba donde dice archivos, en la parte de arriba tiene todas, ¿cómo se dice? Las flechitas. Las flechitas. Ahí voy a lanzar atrás. Ah, sí, pero tengo que borrar, tendría que hacer todo para atrás, me iría muy atrás de todo. Bueno, no importa, vamos a seguir marcando sobre el mismo, después no lo guardo, pero fíjese, acá está el coxal, borrador, acá está, mirá, borrador de lápiz, no me salió muy bien, ahí está, ahí está funcionando. Bien, el tema que esto como es un PDF, un editor de PDF no es tan fácil de manejar como si fuese un, como se llama, un powerpad. Bueno, ahí tenemos el coxal del perro, ese sería el hueso que íbamos a empezar a ver hoy, el coxal, y viendo un poquito las diferencias entre especies, ¿no? que tiene también algunas pequeñas diferencias. Y esto es el coxal, ¿ven? Este hueso que está ahí, es un hueso plano, parecido, de alguna manera, se clasifica igual que la escápula, bueno, y este hueso tiene esa inclinación, así es como va ubicado en el cuerpo del perro, del gato, del caballo, de la vaca, de la abeja, de un cerdo, y demás. Bueno, ¿cómo defino yo esa inclinación que tiene el hueso coxal? Utilizando este modelo que recién estábamos viendo, este modelo propuesto que tal vez ustedes tengan una forma más simple de hacerlo y que está bien, simplemente lo pusimos como modelo que puede llegar a facilitar la manera de comprender y de cómo hacerlo, pero a lo mejor a alguno de ustedes se le ocurrió otra forma y bueno, y también es válido. Pero bueno, no sé cómo lo lo pondrían a esta, la dirección relativa, lo que se llama relativa porque tiene que ver con, o está relacionada al esqueleto, al cuerpo del animal, ¿sí? Que es una dirección importante que ustedes tengan en cuenta de cómo van los huesos en el animal, ¿sí? En la mesa, cuando uno lo estudia, en la mesa de, en la sala de prácticos, y el hueso lo vamos a ver suelto, lo vamos a ver desarticulado, entonces por ahí tiene más valor esto, saber cómo, cómo está ubicado, cuál es la dirección que tiene el hueso en su posición real, ¿cuál sería la posición? Ahí sería como caudo, dorso craneal, o caudo ventral, o 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 ventral, ya estaríamos diciendo algo que sería aplicable al escápula, dorso craneal, o ventral, a ver si lo podemos, mire, vamos a tratar de hacerlo, ahí voy a hacer el cuadradito, ahí está el cuadradito, ¿no? En la parte dorsal, digamos, en este borde de acá arriba, en ese borde de ahí arriba, tendríamos que poner el nombre adecuado, acá, ¿qué nombre le pondríamos en esta caja, al nombre que va ubicado ahí, qué nombre iría acá, qué nombre iría acá abajo, y qué nombre iría acá adelante? ¿Arriba dorsal? Dorsal. Acá sería dorsal. Acá sería caudal. Caudal. Ventral, abajo. Acá sería ventral, y acá sería craneal. ¿No es cierto? Tranial. Bien, por el momento, digamos, en las partes de los miembros, en las partes de los miembros que permiten la unión de los miembros al tronco, se utiliza dorsal y ventral. Cuando nos vamos más hacia abajo, a partir del húmero, o a partir del fémur, que es la articulación ahí de la cadera, de ahí para abajo ya empezamos a usar proximal y distal, en vez de usar dorsal y ventral. ¿Sí? A partir de acá, uy, lo corrí, bueno, a partir de ahí hasta abajo se usa proximal y distal. Lo mismo pasa de acá. Desde el fémur hasta el piso se usa proximal y distal. No se usa más dorsal y ventral. Eso sería lo más apropiado del punto de vista del lenguaje y de la terminología anatómica. Entonces, acá sabemos que va dorsal, acá sabemos que va caudal, acá abajo va ventral y adelante va craneal. Entonces, si yo vuelvo otra vez a trazar esa línea que ya ni se nota, porque las veces ya lo marqué, bueno, fíjense dónde confluye la línea. Se junta justamente en este ángulo que y acá se junta en este ángulo. De dorsal a ventral. Entonces, ¿cuál es la inclinación que tiene, la dirección relativa que tiene este hueso? Una punta del hueso mira hacia craneal y a dorsal que sería básicamente este ángulo, este vértice que yo marqué acá, sería craneo dorsal caudal y este que está acá abajo sería caudo ventral. Caudo ventral. Entonces, combinamos los nombres, combinamos los nombres caudal con ventral y craneal con dorsal. No hace falta, no es necesario que pongan craneo dorsal, caudo ventral. Con que ustedes determinen solamente uno de los extremos del hueso, una de las puntas del hueso hacia donde va dirigido, ya con eso se sabe que la otra punta va dirigida en sentido contrario. Por eso ustedes pueden decir craneo ventral, craneo dorsal o caudo ventral. Cualquiera de las dos opciones, no hace falta poner todo. Cualquiera de las dos está indicando exactamente lo mismo. Eso es algo que parece simple, pero todos los años sistemáticamente en las respuestas de las consignas, en las respuestas de los exámenes y demás, lo ponen, sistemáticamente lo ponen mal. Por eso este año implementamos esto de explicarles cómo hacemos nosotros para determinar esa cuestión. Por eso le hicimos ese gráfico que tienen en la guía para que ustedes lo usen si les parece y lo usen como modelo. Este método, este es un método propuesto. Si ustedes lo quieren usar, lo usan, si no quieren usar, no lo usan, pero acá está un poco la explicación de por qué se hace así. ¿Me explico? Sí. Profe, ¿cómo sería la posición absoluta del hueso? La absoluta es la que tiene el hueso digamos aislado del cuerpo. Tiene mucha importancia y la verdad que poco y nada porque un hueso suelto nadie va a trabajar con un hueso suelto. En la única situación en la única situación donde uno tiene en cuenta la conformación absoluta ¿sí? La conformación absoluta sería un poco si el hueso es más bien recto, si es sigmoideo, si tiene alguna forma digamos particular, es un poco la idea, si tiene alguna forma particular, en el único momento donde uno se puede llegar a poner a pensar cuál es la importancia de conocer la conformación absoluta en hueso, puede ser en el momento cuando uno está haciendo una cirugía, algunas especies sobre todo los carnívoros y de determinadas razas los huesos por ahí tienen una forma bastante particular. ¿Vieron que hay algunas razas de perro? Sobre todo los Basset Hound que es la famosa fotito del calzado famoso del Hush Papi, no sé si todos lo conocen. Bueno, esos huesos de estos animales y algunas otras razas parecidas, los huesos de los miembros por ahí tienen una forma bastante particular, son como deformados, si uno lo compara con un perro más mestizo o un hueso de un perro clásico, tienen una forma bastante rara, por eso que muchos de estos animales son medio chuecos, caminan así, medio chuecos, bueno, ¿por qué? Porque los huesos son bastante raros, ¿sí? Los huesos están como deformados, son razas de perros que naturalmente tienen esas alteraciones que son normales para ellos, pero que son alteraciones propias de su esqueleto. Entonces, si ustedes el día de mañana tienen que hacer una cirugía, supongamos, del húmero de una de estas razas de perros y tienen que ponerle clavos al hueso para solucionar una fractura o ponerle tornillos o placas con tornillos para poder resolver esa fractura, uno dice, che, pará, que la placa esta no le encaja bien porque está tan retorcido el hueso, tiene esta forma tan rara que la vamos a tener que adaptar para que puedas usarla y realmente resolver el problema. Lo mismo cuando uno tiene que poner un tornillo, un clavo, ¿no? Pero después en general no se le da mucha importancia a la conformación absoluta que tienen los huesos. ¿Sí? A la dirección, perdón, dirección, perdón, dirección absoluta, no conformación absoluta. Por mí, de saber mejor cómo está relacionado con el resto del esqueleto. Claro, la dirección absoluta es la que, es un poco el aspecto que tiene el hueso cuando está suelto, digamos, arriba de una mesa cuando uno lo estudia, decir, che, ¿qué forma tiene esta? ¿Tiene esta forma? No tiene mucha importancia, ¿sí? Bien. Sí, que iban a preguntar algo, no sé quién. Hola, bueno. Bien. ¿Qué tejido forman los huesos? ¿Qué tejido forman los huesos? ¿Qué tipo de tejido? El tejido óseo, eso no hay duda. Es un tipo de tejido que deriva de otro. Ahora, hablar de tejido es medio difícil, ¿no? Porque ustedes todavía no han cursado lo que se llama la histología, que la van a ver el año que viene. Entonces, queda medio descolgado, pero bueno, todos los libros de anatomía veterinaria les hablan de la estructura del hueso. Es para que ustedes un poco se pongan a ver a investigar cómo es la estructura de los huesos, que son órganos vivos, que se deforman, que tienen mucha resistencia, que las células se disponen de tal forma, de tal manera, y demás. Entonces, bueno, los tipos de tejidos que encontramos en los huesos son lo que se denomina tejido esponjoso, tejido compacto, es tejido óseo, pero que se dispone de determinada manera. ¿Qué partes le reconocemos a un hueso largo? ¿Sí? Los huesos largos en general todos respectan la misma organización, tienen un cuerpo y tienen dos epífisis, que son las extremidades, y si ustedes se ponen a ver los esquemas de los libros, las fotitos que hay en los libros y demás, van a ver que en las extremidades de los huesos, de los huesos largos, hay un predominio de tejido esponjoso y hay poco tejido compacto y en el cuerpo del hueso, lo que se denomina la diáfisis del hueso, la diáfisis del hueso, ahí es al revés, predomina el tejido compacto y hay muy poquita cantidad de tejido esponjoso. Bueno, eso tiene todo un fundamento. ¿Por qué es así? Todo tiene un fundamento, todo tiene un fundamento de por qué es así. La idea es que ustedes dibujen, como mejor les salga, lo copien de alguna manera, tienen que copiar, no podemos imaginarnos eso si no lo vimos antes, pero que lo copien de algún libro como para practicar también las partes que tienen un hueso largo, las epífisis, la diáfisis, dónde hay mayor predominio de tejido esponjoso, dónde hay más predominio de tejido compacto, eso también está organizado de esa manera para poder resistir de determinada forma. Los huesos largos funcionan como brazos de palanca desde el punto de vista de la física, eso sería la física aplicada a la medicina, la biofísica como queremos decirle. Bueno, los huesos funcionan como brazos de palanca, los huesos largos, donde se van a estar fijando músculos, ¿no es cierto?, para que puedan tirar desde ahí, para que pueda, ¿no es cierto?, mantener el animal en la postura, para que puedan permitirle la locomoción al animal. Entonces, todas estas estructuras óseas están organizadas de determinada manera para cumplir un rol determinado, por eso es que están organizados así. Los huesos largos tienen mucha resistencia a las tracciones y demás. Bueno, osteología del miembro torácico, ya acá empezamos a usar todo lo previo, para eso lo vemos antes, ¿no? no es que vamos a descartar los conocimientos, vamos a entrar en temas distintos, pero vamos a ir utilizando todo lo que hemos incorporado previamente, por eso hay que ejercitar, la idea es que se ejercite toda esta parte, ¿no es cierto?, de practiquemos, practiquemos la osteología general, los nombres anatómicos, se siguen usando durante toda la carrera, ver cuáles son las bases óseas, cada región que tiene el miembro torácico tiene un soporte, algo que le da el soporte, adentro de, ¿no es cierto?, de las distintas regiones del miembro torácico, existen huesos, puede ser uno, puede ser más de uno, que le da el soporte, también denominado base ósea, ese es el nombre que se utiliza, el soporte o la base ósea, ¿cuáles son los principales relieves que tiene cada hueso que está en el miembro torácico, están involucrados en la formación de articulaciones, fijación de músculos, relacionar las estructuras óseas con las funciones correspondientes, bueno, es un poco la idea, ahí tienen un cuadrito que ustedes tendrían que completar, la primera región se denomina cinturón escapular, o también llamada región de la espalda, ¿qué hueso tenemos en la región de la espalda? la escápula, ok, entonces bueno, y así ir completándolo, entonces el cinturón escapular, el hueso, la base ósea lo forma la escápula, la región que le sigue hacia abajo, hacia distal, sería la región del brazo, el hueso que le da el soporte se llama húmero, después viene la región del brazo, ¿eh? Yo puse espalda, ¿es lo mismo? ¿A dónde? Es espalda. En la región de la escapula. Sí, es lo mismo, se llama cinturón escapular, ¿sí? Así es como también sale en la nómina anatómica, cinturón escapular o región de la espalda, ¿sí? Bien. En la del brazo. En la de la pierna, profe, ¿no brazos? No, no, la pierna ¿dónde está? No, no, no. La pierna está en el miembro pélvico. Ustedes no tienen dos piernas, una vinculada al miembro superior y otra en el miembro inferior, ¿no? La pierna es una región propia del miembro pélvico. ¿Sí? Acá tenemos espalda o cinturón escapular, bueno, no puedo escribir con esto, ya me está cansando. La espalda, después viene el brazo, después viene el antebrazo, el antebrazo y después viene la mano. Lo mismo que en su anatomía, la anatomía nuestra es exactamente igual, ¿sí? Inclusive están los mismos huesos. No es que somos una especie traída de otro planeta, somos mamíferos, somos animales y compartimos montones de cosas realmente muy, 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 muy parecidas a la anatomía de los animales domésticos que estamos viendo ahora, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la región de la espalda donde está la escápula, el brazo, donde está el húmero, el antebrazo. ¿Quién hay acá en el antebrazo? ¿Quién está? Radio Iula o Radio Cúbito, lo mismo que tenemos nosotros. Bueno, esto, a ver si puedo. Yo creo que se puede escribir, pero es medio lío hacer eso. ¿Acá en la mano quién está? ¿Acá en la mano? ¿Quién está en la mano? Carco. Palanges. Palanges. Apá, escribí cualquier cosa. Palanges. ¿Sí? Y otros huesos más también hay ahí. Sesamoideos. Ah, carpo, metacarpo, estoy apretando donde no debo, carpo, metacarpo, falanges y los sesamoideos. Todo esto tenemos nosotros en nuestra anatomía también, ¿sí? La región de la mano, así como se denomina, la región de la mano. Después, si queremos, podemos ir individualizando cada partecita. El carpo lo estudiaron de manera independiente, el metacarpo también, las falanges también, los sesamoideos.